Rayo, 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 rayo norteño, oiga Vaya para todas las bellezas, viejo Cuanto he sufrido, tanto he llorado Mis ojos ya sangran, ya no pueden más La mujer que quiero, me ha despreciado No sé los motivos, solo Dios sabrá Cuanto nos quisimos, tanto nos amamos Recuerdos tan lindos, que no he de olvidar Por eso que ahora, que ya no me quiere Que ya no me quiere, no puedo aceptar De aquí en adelante tengo que aprender Que hay que aborrecer a quien no me quiera De aquí en adelante no voy a llorar De aquí en adelante tengo alma de piedra Tanto nos quisimos, tanto nos amamos Recuerdos tan lindos, que no he de olvidar Me llego a jurar, que si después de muerta Si había otra vida, me volvería a amar De aquí en adelante tengo que aprender Que hay que aborrecer a quien no me quiera De aquí en adelante no voy a llorar De aquí en adelante tengo alma de piedra Música 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 Música